Música Mi nombre es Edgar Espinosa, uno de los cantantes de por acá de la calle. Yo trabajé con un grupo Nietzsche, con Guayacán, con casi la mayoría de orquestas famosas de Colombia y tuve un problema en Cali, me robaron todo mi estudio de grabación, casi me matan, me amenazaron de muerte entonces la alcaldía de Bogotá dio cuenta de mi caso y me mandó a traer a dirigir una orquesta aquí que se llama Son Callejero de Habitantes de la Cali. Bueno, la música viene desde el nacimiento, siempre lo he dicho, mis abuelos por parte de papá eran músicos, mi abuelo por parte de mi mamá también, mi hermano, mi hermana, todos, entonces siempre he dicho que aunque no salga músico, me mochan la cabeza. Bueno, la música para mí es mi vida y gracias a la misericordia de mi Dios, pues tengo mis ratos chéveres, mis ratos amargos, pero no más los buenos que los malos. Y la cuestión de la calle, llevo por ahí unos 5 o 6 años. Normalmente llegamos aquí tipo 10, 11 de la mañana y trabajamos por ahí hasta las 6, 7 de la noche, ahí ya me voy a comer si tengo hambre y plata y voy a descansar. En la calle 200 mil pesos, por ejemplo, una vez que nos ganamos con Adán, o sea, hicimos 400 para partir él y yo, son 200, pero a veces 30, 40 mil pesos, pero bueno, Dios sabe cuándo lo bendice a uno. Ahora estamos en la calle, yo vengo aquí con mi clave, quiero que todos miren a los famosos de la calle, corten. Gracias. 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 Gracias.